Oh Ya no eres un rato, no hay comienzas Echa de menos cuando estaba inocente Dime cómo hago para amarte Si estas llamas ya no queman como antes Te quise tanto, es que me jode ya no ver tu encanto Yo era consciente de que fuera bien más bonita Pero a tu lado yo estaba como a niña Ahora solo de mi mínimo En ese espejo me veo feísimo Estoy volviendo donde no hay que regresar Me da pena verte en el mismo lugar Pensé que será purísimo Pero solté tu mano y me enteré que no Este amor ya lo coloca como antes Y aunque quiera no te sufro como antes Cuando estuve enamorado parecía idiota Pero era feliz, tanto tonta Tantas cosas que te dije ya no importan Ni lo pienso ya, son de loca Tantas distanciadas y aún así ni se notan Tantas distanciadas y aún así ni se notan